¿Cómo estamos, querido? ¡Bebo! ¿Cómo estamos, Bebo, querido? ¿Qué día tenemos hoy, no es cierto? Tengo los tacos derretidos de tanto taconear. La City. Cada uno se gana la vida como puede. Tremendo. Tremendo, Bebo. Yo me gano la vida como periodista económica en la Argentina. Yo me quisiera ganar la vida como vos, Bebo. Pásame la receta que más no te fue, querido. Yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. ¿Están hablando todos, Bebo? Sí. Una medida que no salió publicada en ningún lado. Mañana. Es verdad. No se publicó en ningún lado. ¿Y el decreto? Son todos versiones del decreto. El decreto dice, pero estás seguro, lo viste. Te juro que a mí me contaron. No, pero si lo viste. No, no lo vi, pero me contaron. Bueno. A ver, ¿qué es en el fondo esto? ¿Qué es? ¿Cuánto puede durar esto? ¿Qué sé yo? Un mes y medio. Ponerle, pueden tirar. No, sos muy generoso. Un mes y medio más pueden tirar con esto. Ajá. Sí, porque le están sacando la plata a la ANSES, en dólares. Claro. Le dicen a la ANSES, che, a los jubilados, dame los bonos en dólares. Claro, claro. Y yo te doy un bono en pesos. Ajá. Ajá. Y, pero, escúchame, el dólar no lo van a devaluar. Bueno, vamos a ver, eso va a pasar, por supuesto, porque está atrasado. Pero yo te doy un bono en pesos. Y ese bono en pesos, vos después cualquier cosa se lo compras, se lo vendes al Banco Central. Claro. Y el Banco Central, esos bonos en pesos, yo a lo largo de sesenta y pico de años, he visto muchos pagadíos del Banco Central. Claro, me imagino, me imagino. El Banco Central tiene un papel que dice, páguese a Tarico, y Tarico viene a cobrar, y digo, toma. Sí, quiero cobrar. Claro, muy bueno. Volve mañana. ¿Y mis dólares? Claro. Ya no están más. No pueden ahorrar en dólares para los jubilados, es demasiado, ellos no entienden. Pero algo me tienen que dar. Los están desfinanciando, mirá. Los están, perdón la expresión, los están cagando. Mirá que es gráfico. No me digas. Es gráfico, para que se entienda otra vez. Granado, sí. Le dan un bono en pesos y le sacan el bono en dólares. Sí, mirá. Y sabés que van a devaluar y lo otro se va a licuar. Claro. Es así. Claro, claro. Escuchen a la voz de la experiencia. Más, más claro. Ah, pero además, ¿sabés lo que hacen? Sí. Por eso los bancos están aplaudiendo. A los bancos le dicen, che, esto que le sacamos al ANSES se lo damos a ustedes, y ustedes nos dan pesos para cubrir el déficit. Claro. Y los bancos dicen, con un bono que hoy vale 23 dólares cada 100, 23 dólares cada 100 hoy según el mercado, dale, dámelo, dámelo que yo te doy los pesos. Y ahí tenés plata para financiarte. Es tan fácil, es tan fácil. Los bancos, otra vez. No se la hacen, la hacen de nuevo. Por supuesto que esto es difícil para explicar, tenés una cosa complicada, es muy financiero, todo lo que quieras. Pero es lo que significa. Pero en el fondo significa lo que yo te acabo de decir, que no quiero repetirlo porque es una mala palabra. Muy bien. Qué bueno que tenga ese cuidado del lenguaje. Muy bien. Viste, Víctor Hugo, como describió él todo lo que va a pasar con un lenguaje finol a Luis Querido. Extraordinario. Estoy contento porque vamos a nadar en billetes crocantes, en horneritos. Totalmente. Va a ser una medida muy, pero muy ecológica. Muy bien. Horneritos y yagüaretes. Me parece muy bien. A la espera ahora del billete de 200. Bueno, bueno. De Ramón Carrió. Dejá hablar a Luisito. Carrió lo llamó estafador cereal. Muy bien, muy bien. Doctora Carrió estuvo muy bien usted. Espera que lo salude a Luis. Siempre denunciando la corrupción del Luis. Luisito Luisito. Hola Lilita, ahora veo. Pero yo acabo de escuchar a Bebo. Y del carnerista. Y del menemista. Claro. Siempre denunciando. Sí. Muy bien. La crista también. Muy bien. Siempre, siempre. Usted denuncia a todos. ¿Me siguen? Muy bien. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Sabes cómo te extraño? Extraño que me invites a la cornecha. Ya estás invitada después de Semana Santa. Después de Semana Santa. Ya para rezar después de la bendición. Gracias. Ahora empieza la cuarema y el ayuno. Claro, hasta el ayuno. Claro, claro. Perdón Lilita, acabo de escuchar a Luisito Granado. Sí. El resumen es, nos recagaron a todos. Sí. No, no, la palabra re no la utilizó. A lo que... No le puso el prefijo re. Los judíos tienen que tener una caja más o menos segura, que eran los bonos en dólares, que nadie los tocaba. Cuando intentó Macri tocarlos en el 2018, salió Victoria Donda a hacer un juicio. Sí, sí, sí. Diciendo, está desfinanciando a los jubilados. Sí. Y ahora lo están haciendo, pero... Totalmente, totalmente. Pero bueno, digo, cuando a los jubilados... Sí, los jorobaron. Perdón que me distraigan un poco. El bebo se le apoya a Amelia Troyes y a Amelia Troyes... ...la cabecita... ¡Eh, eh, eh! En el hombro. No, no, pará. Carlos, ¿qué pasa acá? No lo sé. En el hombro. Y no sabés cuándo va a mi oficina y pone los pies arriba. Yo veo que hay una tensión también acá, Carlos. No, es mi protegido. Es mi protegido. Carlos, ¿no le genera algo? Porque usted con el bebo tiene relación. Y que le esté escupiendo el asado así. Yo estuve ayer con Carlos. Yo compartía con Dujovna el choco a Ross. Totalmente. No sé si ahora vamos a... Yo estuve con... Me van a compartir o yo compartí a Amelia. Con el otro Carlos ayer que está atento siguiendo esto y que... Estuviste con Carlos, ¿no? Le va a mandar una carta a Amelia. Ah, ojo, eh. Una carta. La semana que viene va a estar acá, a aterrizar acá esa carta, así que... Bueno, perdón. Ay, estoy llenando la lapicera. ¡Epa! Gracias, Carlos. El tema del día es ese, entonces. Sí, claro. Y el título es... Del día de la semana a los jubilados los jorobaron. Ok. Los perjudicaron. Mirá cuántas... Los dañaron. ¿Pues una pregunta? Los afectaron. ¿Pues una pregunta? ¿Los ahorristas corremos peligro, bebo? Por ahora no. No, por ahora. Está haciendo todo lo posible para no... Para que sí. Está haciendo todo lo posible para no devaluar. Sabe que no tiene dólares. Está tratando de estabilizar porque prácticamente el barco se le hunde. De pronto dice voy a hacer esto para estabilizar la economía. Claro, claro. No sabemos cuánto va a durar este nuevo conejo que sacó de la galera. Que además se la sacó a los jubilados. Pero además ya, por supuesto, trae un problema muy serio de todo el sector expositor. Porque Martín Detá dijo de todo. Prácticamente dijo... Está tratando de evitar la hiper, dijo él. Vamos a hablar como... Hasta Bocio, lo crítico. Hasta Bocio, lo crítico. Habló Bocio, que era compañero de ruta. Le sacaron el bocial. Claro, claro. Una pregunta para el consumidor. ¿Conviene comprar en cuotas ahora en tarjeta de crédito? ¿Porque te lo van a devaluar o no? Yo creo, yo compraría la tarjeta de Zidane, 12 cuotas. Si ves que la tasa no es muy alta ahí. Sí, dale. Es el momento. Mira, me hace la tasa. Me hace la tasa que te tengo. Todas estas cosas ya las vimos, ¿eh? Yo escucho a Nacho Ortelli. Sí, sí. Yo primero leo los diarios y digo, van juntos a un acto público. No, ¿leíste lo de ayer de Nacho Ortelli? No, sí, por eso. Primero lo vi en el paseo de millones. Eso es lo que tenés que creer. Lo vi muy bien, la está rompiendo. Eso es lo que tenés que creer. Te voy a decir algo. Johnny, te lo quiero decir algo. Vos no serías nada sin Nacho Ortelli. ¡Opa! ¡Qué lindo! Muy bueno. Se acabó. Por supuesto, lo quiero, pero no tenés que... Y lo fui en Luca Morando tampoco. Y la ratita. Y la ratita. ¿Por qué lo llevan a todos lados? Sí, lo llevan a todos lados. Bueno. Lo dije, ¿no? Gracias a él. Pero ¿por qué necesidades de merecerlo a Jonathan? No, lo quiero decir. No, yo no. ¿A quién? ¿A chiquito? Sí, claro. ¿A chiquito? ¿Cómo te enriquece? Ya está. Después de esto, van a tirar 14 toneladas. de piedra. ¡Opa! No, claro y sí. ¡Qué picante que es esto! ¡No! Tengo que hablar con vos. ¿Y la CGT? ¿No viniste con saco hoy? No, te viste con campero. Totalmente. ¿Te puedo prestar un saco para que vengas a... Al canal. Yo te lo voy a devolver. Al canal. Y la CGT. ¿La CGT no va a salir a la calle para protestar? Sí, la CGT es la que cuida la central... La CGT tuvo que aceptar que el salario mínimo subiera a un 14, 20%. Pedían que llegara a 100 lucas y entre meses a los... Hay que aprovecharlo al Bebo en ese nivel. Se bancan cualquier... No se bancan. Con un gobierno de estos se banca cualquier cosa. Se dejan de tocar a media y voy a decirte una cosa. La CGT... El Bebo debería ser columnista tuyo en la Nación Más. Sí, tal cual. Siempre, siempre. No, pero siempre tenés que llevarlo. No, no. Pará, yo te armo tus programas. No, yo te armo. Vos que no entrevistas a políticos. Totalmente. Pará, pará. Pará, pará. Vos tenés que... Pará, Nelson. Precisamente porque no entrevistas a políticos lo tenés que llevar al Bebo. Por supuesto, porque te quiero. Así lo querido. Escuchame, porque te quiero. Bueno, lo que pasa es que Nelson está pensando... Yo quiero decir esto. Sí. Según mi información, le habrían ofrecido... Sí. Le habrían ofrecido... ¿A quién? La dirección periodística. ¿A quién? De un importante canal. Dios me libre, Dios me libre. No quiero decir cuál. Dios me libre. No, a Nelson Castro. Dios me libre. A Nelson Castro. Dios me libre, Dios me libre. Es información. Dios me libre. Le habrían ofrecido la dirección periodística de un importante canal de tinte opositor. ¿De tinte opositor? Pero se va a poder hablar con políticos. Bueno, bueno. Porque él dice que no habla. Bueno. Yo no hablo. No significa que nosotros no hablen. Por favor. Vamos, vamos. Bueno, perfecto. Dale. No, pero quería decir. Entonces, Massa y Alberto van juntos a un acto. Sí. Todo puesta en escena, Luisito. Para, y cuando Malena Galvani, porque yo pregunto esto. Cuando Massa dice, o manda a decir, si me molestan, renuncio. Sí. ¿No hace un ruido tremendo en los mercados? Respuesta correcta. Tremendo. Sí. Y cuando Malena Galvani... Se sube el precio, querido. Claro. Y cuando Malena Galvani... Manda a decirle a sus periodistas amigos durante el fin de semana, ojo que me voy. Sí. Entonces, todos reproducen eso para subirse el precio, querido. Bueno, no... Es un zorro. No raya a los periodistas, ¿no? Bueno, bueno. Pero hay mucha gente que come de él, ¿eh? Bueno, digámoslo. No todos los periodistas. Usted no, querido. Gracias. Pero hay muchos periodistas que viven de él. Massa es muy sedutor con algunos... Sí, bueno. Y yo soy memoriosa, chico. Sí. Muy bien. Quiero traer a la memoria esto. Sí, déjame. Con 245 votos afirmativos, tres negativos y una abstención, los diputados y diputadas dieron media sanción a la ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí, sí. Hashtag Argentina unida, corazoncito y banderita. Esto lo tuiteó Sergio Baza. ¿Hace cuánto? Hace uno o dos años. 2020. Sí, 2020. Bueno, bueno. ¿Puedo hacer la última pregunta? Esto me hace acordar a la ley de intangibilidad de depósitos año 2001, chicos. Bueno, bueno, bueno. Cuando alguien sacó, cuando se votó, yo me acuerdo, la ley de intangibilidad de los depósitos, que decía que los depósitos no se tocaban, yo sabés lo que dije y dije chau, nos cagaron. Era lógico que no se mataron. ¿Y cuánto tiempo después? Cinco o seis meses después ya se venía la católica. Es porque te avisan. Bueno, entonces, Malena Almarini cuando dice, esto salió del círculo de Alberto Fernández, es un enfrentamiento abierto esto, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, estaba la suspicacia de Massa, sabiendo que iba a ir después con Alberto a Mendoza. ¿Saca a Malena a decir lo que dijo o Massa? Como Malena dijo lo que decía, se subió al avión con Alberto Fernández. Porque hasta hoy a la mañana, en el Ministerio de Economía, decían que Massa no viajaba con Alberto, pese a que la Rosada decía que sí. Muy bien. Bueno, vamos que llegó Carlos ya, así que estamos con todo. Se están tocando, luego se le apoyan el brazo a Meria. Tengo que marcar terreno. Y bueno. Ojo porque Bebo es... Ese es el general alais. Ha sido Marcelo hoy, aparte, ojo, eh. Marcelo, estuvo Marcelo. Demasiados galanes. Epa. Pero vos sos la flor. Marcelo también, ¿no? Siempre bien peinado, perfumado. Además juega golf. Tiene cierto nivel. Muy afetuoso, muy afetuoso. Divino, aparte, un amor. Estuvo con toda la gente de la radio. Y va a estar también presentando mi libro, El Nudo. Sí, totalmente. Ah, es cierto eso, ya está. Un beso grande a Paola. Dice, Carlos, ¿me saludás? Estoy trabajando, pero hice un paréntesis para escucharlos el mejor pase, el de esta hora. Mirá, mirá, mirá. Se va a extrañar. Mirá, mirá. Nos vas a extrañar un montón. ¿Me tío se va a extrañar? ¿También ya está enterada? Nosotros te lo decimos, nos vas a extrañar un montón. Nosotros te lo decimos, ¿sí? Nosotros también. Haroldo también nos manda saludos. Ah, yo pensé que era el del vino. No, no. Federico también. Natalia, Tommy, Romina Romano. Sí. Y el amigo Eduardo Saraki. Perfecto. Nos manda un chiste que es ideal para el bebo. Hasta la vez. Vos guardalo para el sábado, ¿eh? Sí. Guardalo, ¿eh? Yo sí, ya está. Bebo porque es muy importante. Sí. Saludos a Nahuel también. A, eh, ¿quién más? A Pancho. Pancho Oliveira que también escucha. ¡Ah, Pancho Oliveira! Ayer nos estaba escuchando. ¡Gran peli! Y este lo manda, lo manda Eduardo. Perdón, también compartimos camarín, ¿no? Con Pancho Oliveira. Muy prolijo. Eso no, yo lo veo de vez en cuando. Sí, hoy está Pancho Oliveira. Sí, Pancho Oliveira es muy prolijo para doblar la ropa. Ah, muy bien. Muy prolijo para doblar la ropa. Siempre, 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 siempre. Porque hay nuevo, hay un nuevo majul. Totalmente, lo celebramos. Quiero que lo sepas que hay nuevo majul. Lo celebramos. Con buena energía. Perfecto. Vamos. Un majul bailarín. Muy bueno, qué bueno. En la vida privada te bailes. Qué bueno, qué bueno. Eduardo Saraki dice, Carlos, este es un hombre que estaba un poquito pasado de kilos y va a un establecimiento para adelgazar. Con un campo de 300 hectáreas, el director le explica que el tratamiento consiste en golpear alguna de las cinco habitaciones contiguas a la recepción y seguir las instrucciones que le entregaría a la persona que lo recibiera. Golpea, en la primera puerta abre una morocha espectacular, le entrega un sobre, lo abre y lee, soy Inés, si me corres, me tenés. Sale corriendo por el campo y el señor atrás, como puede, ¿no? Esforzándose, este señor que estaba excedido. Después de correr cinco horas, la chica se deja atrapar y ahí viene una revolcada impresionante. Perfecto. Revolcada. Correcto, doctor, revolcada. Qué fuerte revolcada. ¿Está para una columna esa palabra? Sí. Sí, claro. Muy bien. La revolcada. Vamos, estamos en la primera puerta. Sí, sí, claro. Bueno. De vuelta en la oficina, se pesa y milagro, bajó cinco kilos. Cambio. Claro, entre la corrida y la revolcada. Dunga, dunga. Al día siguiente regresa y pide otro tratamiento. Se dirige a otra puerta. Aparece una rubia divina. Le entrega, le entrega el sobre, le dice, soy natuya. Si me alcanzás, soy tuya. Bien. Todo con rima. Otra carrera desenfrenada de cinco horas. La alcanza y ahí otra revolcada. Mirá. Toda la mujer. Se pesa y otros cinco kilos menos. Mirá. Qué efectivo. Entusiasmado, concurre por tercera vez. Mirá. Elige otra puerta. Sí. Golpea. Sí. Y sale. Sale un morocho de dos metros. Le entrega un sobre. Dice, soy abrojo. Empezá a correr. No. Claro. Porque abrojo. El mundo es matado. Porque ese es el amor y no hay. Basta una vez.